El Señor, me da mi habitación a su amor Cerraré la puerta y lo secreto me verás Confiré por ti, por eso pensaba Confiré por el placer de estar sobre tu presencia El Señor, me da mi habitación a su amor El Señor, me da mi habitación a su amor El Señor, me da mi habitación a su amor El Señor, me da mi habitación a su amor Mi habitación a su amor La guerra, me da mi habitación a su amor ¡Gracias! 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 Hoy de breve Soy libre de mazaneo, una noticia, era un pueblo de salvación, era un pueblo muy breve, y aquí mucho sufriró, y ese pueblo es pueblo de Dios. Soy libre de mazaneo, una noticia, era un pueblo muy breve, y aquí mucho sufriró, y ese pueblo es pueblo de Dios. Soy libre de mazaneo, una noticia, era un pueblo muy breve, y aquí mucho sufriró, y ese pueblo es pueblo de Dios. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros, ¿qué quiere? ¿Dónde está? Empezar a estancia, y la gente no está, 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 y la gente no está. Empezar a estancia, y la gente no está, y la gente no está, y la gente no está, y la gente no está. Empezar a estancia, y la gente no está, 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 y la gente no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!